Hola, soy Diogo Bianchi y soy Coffee Master. En el episodio de hoy vamos a aprender los secretos y las técnicas para hacer arte-laté o platearte. Arte-laté. Técnica decorativa donde logramos dibujitos en la superficie del café utilizando la leche vaporizada. En otras palabras, son los dibujitos que hacen los baristas en la cafetería. Estos que nos fascinan, que nos quedamos horas mirando y preguntando, ¿cómo se lo hacen? Es una técnica que requiere mucha práctica, pero vale la pena implementarla. ¿Por qué? Porque vas a agregar mucho valor a tus cafés, vas a recibir cumplidos, reconocimiento y vas a terminar como un crack con tus invitados. Lo que más me gusta en la Oster Perfect Grill es si cualquiera puede jugar a ser barista en su casa. Esta cafetera te permite moler en distintos rangos de grosor y el café una vez molido cae directamente en la canasta del portafiltro. Esta cafetera reúne todo lo que necesitas para preparar un café expreso de especialidad. Además, tiene una lanceta de vapor que nos permite texturizar la leche para obtener una espuma sedosa y aterciopelada. Arte-laté. Para eso vas a tener que nominar cuatro parámetros. Velocidad, distancia, flujo y precisión. ¿Qué es la velocidad? Es el control general de la taza al principio de la preparación. Es decir, cuánta leche voy a injetar sobre el café en ese momento. Mucha presión va a generar turbulencia y si hay una base de dibujo, perdés contraste y lo desarmás. Pouca turbulencia o poco vertido, la leche se separa de la espuma y perdés homogeneidad. Distancia. Tengo que acercar el pico de la leche a la superficie del café. En ese momento marco esa posición y de ahí no me muevo más. Si estoy muy alto y empiezo a vertir la leche otra vez, crea la velocidad y peso, genera turbulencia y rompe la superficie de la crema. Si había dibujo, lo perdimos. Flujo. Una vez ahí marcada la distancia, voy a tener que aumentar el caldo de vertido de la leche sobre el café. Mucha fuerza otra vez turbulencia. Poca fuerza se separa la crema o la espuma de la leche de la propia leche y eso perde homogeneidad. Precisión. Una vez que empiezo a preparar mi dibujo y ya sé lo que voy a hacer, la precisión es en qué momento hacerlo y cómo y cuándo lo termino. Puedes fallar. Puede parecer difícil, pero siguiendo estos tips y con práctica constante puedes lograrlo. Espero que estos tips te hayan servido. La calidad y la identidad que buscas en tus cafés a solo una práctica distancia.